como anda mi gente de youtube acá estamos nuevamente con skin club estamos en el directo a la vez vamos a abrir un par de cajas y vamos a demostrar por qué esta página es la mejor de todas para que sepan es una página de opening de skins de counter y también tienen no solamente cajas sino hay brides hay batallas hay eventos como por ejemplo el de wild safari que es el que está en este momento en cualquier 16 días y uno puede abrir abriendo cajas ganar puntos y eso y cargando en un marketplace que lo que te dan son algún tipo de cajas a participación de sorteo etcétera 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 con mi código que está en la descripción van a poder tener todo tipo de pagos y un 10% a la hora de depositar ya sea con tarjeta de crédito skins con efectivo con tarjeta de débito así que nada ya saben me están ayudando y están ayudando a ustedes para tener más plata a la hora de jugar hoy tenemos 500 dólares para jugar en la página y lo que vamos a hacer ni más ni menos es ir abriendo todo tipo de cajas sepa que cuando van abriendo cajas van ganando experiencia y cuando ganan experiencia van ganando posibilidad de abrir cajas gratis es decir yo por ejemplo nivel 3 puedes abrir esta caja que realmente tiene la posibilidad de sacarte un agua p chromatic aberration y totalmente gratis todos los días puedes abrir y si no antes acá por ejemplo como acá de acá que tienes un 49 por ciento de sacarte un arma de 0 3 dólares pero imagínate que empezás a subir de nivel y vas abriendo cajas y tenés todos los días todos los días la posibilidad de ganarte algo piola que las muy bajas pero se puede porque sale por ejemplo y si no va ganando céntimos y podés ir teniendo la posibilidad de usarlo después para para guardar alguna ermita piola así que nada sepan no miren yo ahí con todas las cajas que puedo jugar gratis tengo 24 centavos y si yo me voy a lucre si yo me voy a lucre agarro así todas las armas pongo al 1,5 al 1,5 tiro y como verán me voy a sacar una galil a coven y si quiero la puedo seguir bradeando y ustedes verán que esto todos los días lo pueden hacer así que no se olviden de intentarlo yo hago así zumba para ver que se puede rusher estaba quedará fuera pero imagínense que gratis me estoy sacando 0 50 dólares de lograrlo ok empecemos con vamos a empezar con unas buenas batallas una batalla unas buenas openings de cajas como verán el evento está teniendo en esta caja estas cinco cajas y vamos a ir abriendo lo más lo más locuro que podemos sacar es un cuchillo o una hot rod imagínense pero las posibilidades son muy bajas vamos a ir abriendo la una y viendo qué onda... pensé que me sacaba... pensé que me sacaba... pensé que me sacaba los wandes bien que me gusta de estas cajas que la posibilidad... no quería volver a abrir la posibilidad de ganar algo es muy grande y si perdemos no perdemos tanto recién abrimos 10 dólares y sacamos 4 pero como verán existe la posibilidad de sacarse buenas cosas vamos a ir abriendo ahí a una no... no puedo amigo estoy haciendo la apertura de cajas va a sacar una captura y pasamela después la mira eh... bueno vamos a abrir un bar vamos a abrir hasta 400 dólares a ver si sale algo picante vamos a ver si es rentable que esta... opa bien, ves? no! pensé que era esta de 50 dólares me comí el baiteo, claro porque hay distintos estados ay que bien me he desvendido en el X-Ray bueno, 100 dólares a ver cuánto da con eso vamos a ir explotándola de poquito a las cajas y viendo que sale y vamos a ir aumentando el precio pa 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 ay boludo pensé que salía la hard road, casi se me vuelve loco en el culo bueno, hasta ahora no está dando nada pero... veremos qué tal bueno, me parece que jugar 100 dólares va a ser... eh... cuánto... 30 va a abrir 3 tenemos 3 de 1 y vemos cuánto nos ha dado, a ver si nos repió o vale la pena ah, nos hizo pelota, esta caja nos hizo pelota, amigo la verdad que es momento de retirarse y pasar a la siguiente vamos a pasar a la siguiente tengo ganas de probar una... esta Canon, esta Canon a ver cómo son los porcentajes, porque pueden ver que tienen todos los porcentajes 15, 13, 13... para que sea rentable tiene que ser... a partir de ahí, a partir de ahí si entonces tenés un... 10... 16... 24... 34... 45... 57... 60... 70... esta es medio picante esta caja tenés más poder de perder que ganás, pero si ganás ganás bien, así que prefiero no vamos a probar las Community Case las Community Case, 35 dólares por esta caja Spring Glow KG uh, justito, justito fue profit, pero ay, qué lindo me vendría ese lore 25 no sé qué vale esta uh, ey, ojo tiramos 5 tiramos 5 y si... última 5 nada, bien nada pinchó, 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 pinchó bien, dejamos ahí dejamos ahí, vamos a... a ver, estamos... estamos en profit no, no estamos en... 300, 400... no, perdimos 80 dólares perdimos 80 dólares uh, y esto... no, no puedo participar 139 a ver, este es el modo loco vamos a unirnos del modo loco vale voy a ver uno de terrorista a ver qué pasa con este modo loco opa modo loco a ver, creo que si mal recuerdo el modo loco el que menos saca se lo lleva arranco segundo este se sacó un Terrimer Garmon este también uy, bueno ya está afuera este equipo está afuera ya está afuera sacaron armazas dale que nos llevamos todo dale que nos llevamos todo dale que nos llevamos todo bien, el modo loco son 2v2 en este caso porque se puede hacer batallas de 2v2 y sacaron un arma de 5 dólares y 2 dólares entonces el que menos se lleve eh... digamos el que menos profitase gana la batalla y quedan exactamente 4 cajas y viendo y considerando ay, que paja esas 2 dólares va a estar peleado ay, casi me toca esa mejor mejor no bien, bien, bien bien bien, bien bien, bien va a estar peleado esto va a estar peleadísimo bien, ganamos boludo pusimos 18 dólares y nos llevamos 19 así que fue worth it hasta por ahí nomás podría haber sido peor podría haber sido peor bueno, me voy a meter en esta 60 dólares contra Thanos 60 dólares y... no ah me rompió el culo me rompió el culo Thanos hijo de... hijo de... me rompió el ojete literal bueno, sigamos vamos a unos burades en un rato le metemos cumbia bueno arrancamos perdiendo estas cajas son horribles pero bueno son 30 dólares 30 dólares quien le pega el gordo gana literalmente ahora estoy en adelante yo ah porque esta ah ya sé esta caja es la que te da cuchillos creo que hay un 20% porque si le saca tu cuchillo y bueno quien pega el cuchillo gana literal farm knife se llama ay dios casi sale y le voy a mostrar un poco como funciona la caja necesito pegar el cuchillo o sea no queda más que eso necesito ay que cerca están pasando que cerca que están pasando que cerca que están pasando i want you say bueno no nos sirvió ninguno los dos perdimos 30 dólares miren este gigante pusimos 30 dólares y yo me llevo 7 no está para nada mal hacer esto porque que pasa si vos agarras y tenés la suerte de pegar el cuchillo vamos a hacer una batalla con respecto a esa para que la entiendan y va a ser modo loco y vamos a poner esa caja de 2 dólares para que vean como puede ser este es este es lo que tiene es que tenés un 1% de posibilidad de sacarte el cuchillo entonces entonces si son 1% vamos a ponerle y una 50 una 50 para que vean igual no lo voy a poder hacer vamos a vender y va a ser esto va a ser esto va a ser locura esto va a ser locura vamos a vender vamos a hacer locura modo loco 100 dólares empezamos con bot digamos así el que menos saca se lleva todo estamos abriendo 200 cajas tiene que salir una vez tiene que salir el que no saca nada se lleva todo o sea el que menos saca se lleva todo literal y vamos a ir ¿qué pasa? vamos voy a tener 200 dólares para jugar mientras tanto me voy a ir abriendo otra cosa vamos a poner el Face ahí vamos a ir Tuxon mientras están jugando esa vamos a agarrar y vamos a ir abriendo las cajitas porque si no nos vamos a aburrir esperando que salgan las 150 cajas vamos a abrir esta de 60 a ver que sale 60 dólares no sé cuánto vale esta Black Lotus no vale una morona 11 cajas tururum ay que moro no vale nada no estoy teniendo suerte amigo opa esta factura puede valer algo no no vale nada amigo pensé que valía mucho más última no es justo en el medio pensé que estaba peor pero me voy ya está no me alcance opa 15 dólares tiramos 5 sacó una faca el chaval este 400 dólares la faca está calentita puede ser puede ser que está calentita está bien está calentita esta caja está calentita esta caja ojo ojo la caja ojo la caja puede haber estado mejor 28 30 ronda quedan uy nos mató acá nos ripió nos ripió mal bueno vemos como va esto últimas tres a ver últimos 20 cajas a ver si alguien sacó la faca nadie sacó la faca ojo porque nadie sacó la faca últimas 25 cajas nadie sacó la faca son 200 cajas son sí 200 cajas técnicamente tiene que salir por 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 probabilidad una tiene que salir por probabilidad una por probabilidad tiene que salir colsera ricky y es chicken ok colsera y es chicken dale 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 tiene que salir una vez no puedo salir son 200 cajas tiene que salir una vez tiene que salir porque las probabilidades son muy bajas muy bajas se supone que cada 100 cajas sale una por ende cada 200 cajas tiene que salir dos y no ha salido ni la primera todavía está calentita esa caja estaba calentita bueno últimas dos cajas no salió la faca no salió la faca no salió la faca a ver qué quién es el que se lleva por lo menos todo hasta ahora se va ganando este gané vamos por fin bueno puse cuánto puse creo que me había puesto 100 dólares bueno vale vale si perdés entre todo va bueno vamos a hacer las últimas cajas vamos a agarrar y vamos a poner toda la tarasca como dirían y vamos a abrir una buena caja de facas acá están battle cage no estas no estas no son farm cage tampoco eh cole caja de cuchillos 100 ah no me alcanza vamos miren cuando nos da desde los puntitos del evento que esto lo pueden hacer ustedes agarro compro 20 dólares y vamos a abrir esta cajita de 150 dólares a ver que no sale y este este lo voy a quedar yo lo voy a sortear yeah no no me gusta voy a mover abrí de nuevo no me alcanza vamos a locurade y vamos a tratar de hacer una locura vamos a tratar de hacer una locura con el locurade 60% al 1,5 vamos hasta donde aguanta el rush puede ser bueno primero bien primero bien me sirve pero yo quiero una buena faquita la segunda tirada adentro dale el huevo siempre adentro papá me vuelvo loco me vuelvo loco listo quedamos con este fashion knife autotronic y nada espero que les haya gustado usen mi código le va a dar 10% a la hora de depositar lo que quieran y nada nos vemos vamos a ver vamos a ver